En conmemoración al Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo, 42 organizaciones sociales y políticas organizaron un festival en plena calle Palma, frente al Panteón de los Héroes, donde hubo discursos y hasta música. Cintia Fernández, del Partido de los Trabajadores, señaló que las mujeres siguen teniendo menores posibilidades que los hombres para acceder a un empleo y si lo hacen, sus derechos laborales son violados. Las mujeres trabajadoras son las que en peores condiciones trabajan, en general en trabajos que no tienen ningún tipo de seguridad, que no ganan el salario mínimo, trabajo precario y trabajo, como se podría decir, informal, que se les suele llamar. Camila Zavala, de la Coordinadora de Mujeres del Paraguay, mencionó otras reivindicaciones. Estuvieron las compañeras trabajadoras del servicio doméstico y ellas también estuvieron diciendo que quieren modificar la ley, porque por ley ellas pueden ganar el 40% menos que el sueldo mínimo y eso no es justo, porque es un trabajo como cualquier otro. Las lesbianas, por ejemplo, reivindicaron su derecho a trabajar en instituciones públicas y en instituciones educativas. El acto concluyó con un desfile sobre la calle Palma.